Nos vamos ahora en busca de un poco de esperanza y alegría en las palabras de nuestra compañera Vero Acitores, con su espacio El Resquicio Luminoso, desde México. Buenos días Vero, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Hola, buenos días Marta, buenos días Grian. Buenos días Vero, qué alegría escuchar tanta alegría. La verdad es que tu voz ya da un poco de ánimo después de lo escuchado hasta ahora, vaya terrible testimonio. Vero, ¿qué tienes hoy para contarnos? ¿Qué nos vas a contar? Venga. Pues miren, les voy a contar una historia, también está relacionada con el agua, pero el significado de esta historia es puro amor y es una vivencia que tuve este fin de semana, muy agridulce, pero con una enseñanza muy grande y muy conectada a este amor tan grande y esta sensación y realidad para mí, que todos somos uno y todos estamos conectados a través del amor. Pues cuéntanoslo. Sí, este fin de semana yo estoy ahorita viviendo en la costa y este fin de semana la vida me mostró una vez más a su manera, que no siempre es la manera que a todos nos gustaría, que todos somos parte de esta conciencia infinita de amor. Y bueno, pues este sábado tenía yo visitas, entonces decidimos ir a caminar a la playa y yo siempre me gusta ir a caminar a un lugar que es muy tranquilo, que no hay turistas. Y estas playas, ahora sí que su especialidad son las grandes olas, es algo que atrae a mucha gente de todas partes del mundo. Y como yo tenía visitas, pues dije, creo que va a ser buen espectáculo llevarlos a esta parte de la playa donde pueden ver a los surfistas. Entonces decidí caminar a donde nunca voy a caminar, con estos seis invitados, todos ellos jóvenes, y llegamos a la playa donde estaban los surfistas y de repente le pregunté a un fotógrafo que estaba ahí, ¿qué tal las olas? Y cuando le vi la mirada, lo vi raro, y entonces como que levanté la mirada y empecé a ver más la playa. Y bueno, pues ahí el fotógrafo me platicó que hacía unos segundos un surfista, un joven español, surfeando su primera ola en su primer día y en una playa que llevaba soñando toda su vida por ir, había perdido la vida. Sí, conozco la noticia. Qué duro. Ah, sí, no, bueno, entonces para mí fue impactante ese instante, me quedé helada y adentro de mí yo dije, ¿pero qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué coincidió el día, el tiempo, el yo nunca vengo aquí? Y entonces mi sensación interna en ese instante cuando vi al joven fue querer correr y abrazarlo y tomarle la mano y acompañarle en esos instantes, aunque él ya había perdido la vida, yo sabía que su esencia ahí estaba, le quería tomar la mano, entonces empecé a caminar unos pasos, estos jóvenes me dijeron, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Dije, no, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Ya cuando me di cuenta estaba rodeado de puros policías, con el COVID que no te puedes acercar a nadie porque estaba muy fuerte aquí. Entonces adentro de mí dije, a mi ser superior, yo siempre digo que tengo una inteligencia que muchísimo más grande de lo que yo creo, le dije, por favor, dime, ¿qué hago? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué estoy haciendo? Entonces en ese instante sentí, sentí realmente en todo mi ser que no necesitaba estar al lado de él y tomarle la mano para transmitirle todo mi amor, que todos estamos conectados a través de ese amor infinito y que era sencillamente conectar conmigo, conmigo, con mi esencia, con mi amor, y en ese instante yo iba a conectar con él. Entonces volteé a ver a todos los jóvenes que yo llevaba a ver a los surfistas y les dije, a su manera, como quieran, mándenle amor, llénenlo de luz, porque una noche anterior estábamos platicando y uno decía, yo no creo en nada, yo sí creo, vamos, o sea, cada quien con sus creencias y con sus edades. Y me impactó cómo en ese momento cada uno con lo que lleva adentro se sentaron, todos nos sentamos, cerramos los ojos y conectamos con nuestra esencia pura de amor y empezamos a imaginar, bueno, ya ellos yo no sé lo que imaginaron o no, yo cerré los ojos y empecé a sentir y a imaginar cómo desde mi corazón le mandaba toda esta luz y todo amor a este muchacho que en ese instante no sabía ni su nombre, hoy sé que es Óscar Serra y le agradezco infinitamente porque nos tocó el alma a muchos, a los que estuvimos ahí, a los que se enteraron después, y lo empecé a imaginar que lo bañaba de este amor, de esta luz, y de repente dentro de mí lo vi como un delfín nadando, pero no en el mar, como en el universo, en el todo. Qué bonito. Qué bonito, qué bueno, Verón. Y en ese instante abrí los ojos, ya se habían llevado el cuerpo, vi al fotógrafo al que yo le había preguntado persinándose, un joven se acercó y me dijo, Verón, yo no sabía ni cómo llenarlo de luz, pero cerré los ojos y conecté conmigo y lo llené de luz. Entonces, para mí fue impresionante esta muestra de amor hacia alguien que ni conocíamos. Claro. Y bueno, al día siguiente todos los surfistas, que son gente de todas partes del mundo, creo que nada más un surfista lo conocía y su pareja o su amiga que iba con él, y al día siguiente hicieron una ceremonia de espíritu del último adiós, se juntaron muchísimos surfistas. Como digo, ahí para mí era cómo el amor es lo que nos une y es lo que realmente somos todo. Había gente de todas partes del mundo, de todas las religiones, de todas las edades, y todos estábamos ahí reunidos por una causa, por el amor, por esta humanidad compartida. Y todos se reunieron ahí y la muchacha que dio unas palabras dijo, Aquí nadie nos conocemos, pero somos hermanos del mar. Y estas palabras me conectó a mí con algo que yo muchas veces les platico a las personas que están muriendo o a las personas que están en duelo, que un maestro me enseñó esta analogía, que todos somos un océano, un océano de amor. Nuestra conciencia es este gran océano de amor y cuando estamos vivos nos creemos, pensamos que somos estas olas. Y cada quien vamos surfiando estas olas y luchando con nuestras vidas y nuestras preocupaciones, nuestros líos, y pensamos que estamos separados del mar y que lo único importante es nuestra ola y nuestros problemas y nuestras situaciones. Y cuando esta ola pierde su fuerza y cae y se funde con este mar, con esta inmensidad, ahí es cuando nos damos cuenta que siempre hemos sido esta conciencia pura de amor, que nunca hemos estado separados y que todos somos uno, en este amor que aparte no muere. Yo creo que tu perspectiva, desde tu trabajo como persona que ayuda a la gente a pasar, a hacer ese tránsito que llamamos muerte, quizá tu perspectiva nos está dando, al estar tan cerca de la vida y de la muerte, tu perspectiva nos ayuda a ver las cosas de otra manera, Vero. Muchas gracias por tu historia, porque creo que nos alimenta. Sí, tanto que sí. Por tus palabras y por esta esperanza, es una manera, otra manera de ver estas situaciones, y la verdad es que, pues nada, que reconforta. Muchísimas gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y no olvidar que todos somos conciencia pura de amor, que todos somos uno, que lo que hagamos a uno nos afecta a otro, y que si vivimos a través del corazón, podemos vivir todos en esta paz y en este amor que vamos a disfrutar. Y que la muerte no existe. Muy bien, Vero. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes por compartir conmigo este espacio. Gracias. Un beso muy grande. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Gracias. Midnight Sun, el sol de medianoche.